El emperador azteca de la cumbia en México 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 El Emperador Azteca de la Cubia en México El Emperador Azteca de la Cubia en México El Emperador Azteca de la Cubia en México En cabina Israel Valentín González En cabina Israel Valentín González Porque este sí es un muy buen rollo Porque este sí es un muy buen rollo Aquí traigo para todos estos verdos contagrados Con amor van dedicados a una tierra que yo adoro Estos verdos que en verdad salen de mi inspiración Con sabor a Colombia Con sabor a Colombia Con sabor a Colombia Con sabor a Colombia Esta tierra sana y bella con el alma yo la adoro Esa tierra sana y bella con el alma yo la adoro En realidad por algo será que adoro tanto mamá Con el sello y la firma Candela, candela, candela Y aquí les canto pa demostrar mi gran cariño y sinceridad Cantaré, cantaré a la bella panamá Cantaré, cantaré a la bella panamá Cantaré, 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 Todo es brilla y alegría Cuando estoy allí me siento igual Hoy presentamos el sonido llamado deseo Hoy presentamos el sonido llamado deseo Nuestro sello de casa, nuestras cumbias Y claro, las joyas debajo del baúl de los recuerdos Aquí traigo para todos estos versos consagrados Con amor van dedicado a una tierra que yo adoro Desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal Desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal En realidad por algo será que adoro tanto yo a Panamá Y aquí les canto pa' demostrar mi gran cariño y sinceridad Las joyas debajo del baúl de los recuerdos Las joyas debajo del baúl de los recuerdos El cariño y gentileza de todos los panameños El cariño y gentileza de todos los panameños En la piel de Panameños Todo es brilla y alegría Cuando estoy allí me siento igual que en la terriba El cariño y gentileza de todos los panameños El cariño y gentileza de todos los panameños Y aquí les canto pa' demostrar mi gran cariño y sinceridad Y aquí les canto pa' demostrar mi gran cariño y sinceridad Cantaré, cantaré, a la bella Panamá Cantaré, cantaré, a la bella Panamá En cabina, Jorge Franco, El Oso Candela En cabina, Jorge Franco, El Oso Candela Desde la Ciudad de México El Berraco de la Cumbia Desde la Ciudad de México El Berraco de la Cumbia 100% Cumbia El Berraco de la Cumbia El Berraco de la Cumbia